El plan es un documento de voluntad, convicción y compromiso de todos y cada uno de los diputados para cumplir al despegue del Estado, subordinando diferencias al superior propósito de darle rumbo a nuestra labor parlamentaria, siempre en beneficio de Campeche. Y en la práctica será un instrumento activo, dinámico, totalmente objetivo y por lo tanto medible que articulará de la mejor manera nuestro trabajo. El Poder Judicial y el Poder Legislativo, junto con el Poder Ejecutivo, estamos trabajando para darle mayores oportunidades, mayor y mejor calidad de vida a todos los campechanos. Y en el Campeche de hoy no queremos nada en completo, queremos lograr todo lo que nos propongamos. Por ello, en este plan de desarrollo, legislar con agenda, con compromiso social, es la base fundamental para dar buenos servicios, buenos resultados a la sociedad y a todos los campechanos que tienen puesta la confianza, impusieron la confianza cuando los eligieron diputados al Congreso de Campeche. Frente a los representantes populares del Estado, convoco a todos los campechanos a construir juntos la seguridad que todos queremos, a construirla desde nuestros hogares, desde las escuelas, desde los grupos de convivencia. Inculquemos en nuestra juventud los valores universales, el respeto a la vida, el ejercicio responsable de la libertad y el respeto a la propiedad ajena. Si alguien agrede a alguien, nadie gana. Perdemos dos personas, al agresor y al agredido. El mejor escudo que podemos tener son los principios y valores y construirlos es responsabilidad de todos. Quiero dejar muy claro, cualquier hecho lamentable nos lastima todos los campechanos. Hoy redoblaremos más los esfuerzos para trabajar en garantizarle a los campechanos lo que es nuestro pueblo, un pueblo de paz, de tranquilidad y de armonía social. No permitiremos, y menos permitiré, que nadie pueda estar por encima de la ley.